Ha tocado, ha tocado, ha tocado, guardia, seguridad, 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 confirmado, el señor Doloteo, le tengo que acompañar a salida. Gracias por ver el video. 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 120.000 por aquí. 120.000 por aquí. 150.000 por aquí. Medio millón. Medio millón. Se está poniendo la cosa tensa. Medio millón dan los caballeros de la izquierda. ¿Un millón? Un millón. Así me gusta. Ese es el espíritu. Un millón y medio. Un millón y medio. Un millón y medio. Dos millones. Dos kilos. Dos kilos dan aquí. Dos kilos. Atención. Dos kilos. Acaban de dar. Tres millones. Tres millones acaba de dar el caballero. Tres millones. Tres millones. Tres millones. Tengan en cuenta que tienen que jugar con dinero que tengan. Estoy hablando solo con el dinero de mi cuenta de momento. Me sirve. Vale, vale. Tres millones. Tres millones por aquí. Tres millones por aquí. Tres cien. Tres cien de aquí el caballero. Voy Jablo Grains Out 40 aliados. Tres doscientos. Tres doscientos. Tres doscientos. Tenemos ahí. El fondo dos. Cúiatelo tu, maestro. Tres doscientos. Que lo pille, que lo pille. Déjalo. Seguro. Tres doscientos. No lo podemos permitir. Tres doscientos a la una. Tres doscientos. Sí me avala yo. Tres doscientos. Paras dos. Cúiatto. Alguna puja más. Ya se lo que se lo lleve. Río que puedo poner tres quinientos sigas. Que no, que yo también. Que no, que se te cuya de lo cojona. 3 millones y medio es lo máximo Y si no, vendo coches No, no, si lo va a pagar Tranqui, máquina Págalo, págalo Esperen, caballeros, esperen un segundo Lo va a pagar conforme salga No te preocupes por el dinero A ver, caballeros Un poco de educación, por favor Sí, es lo que haría falta aquí, la verdad Madre mía, se lo llevaron ellos Se han arruinado, pero voy a deberle 3 Vale, hay aquí una carta que por la pinta Tiene pinta de que son las últimas voluntades De el antiguo propietario del rooster Dice la carta lo siguiente Mi último deseo es que mi casa sea dirigida Por ciudadanos del gran imperio chino Si es posible, por los herederos de la familia Zao Solo ellos conocen el secreto familiar De la receta del murciélago No sé quién están ¿Se encuentra en la sala alguien perteneciente a la familia Zao? Fue últimamente yo Pero no me lo pongáis fácil, tío Si usted quiere gestionar ese local Usted deberá pagar al Estado 200.000 dólares Yo le denuncio a eleda eso Porque ahora se ha montado su bata Y yo quiero que gente que ha empujado y ha sido inversora Y que ya hemos liado para ser todo esto Se quede eso Y luego yo voy a trabajar mucho para ponerle paca Yo no quiero cosas fáciles Seguimos con su bata Le denuncio eso Retomamos la sesión Y como habíamos dicho previamente Vamos a empezar de nuevo la subasta ¿Vale? El señor Zin Zhao Sí o sí Va a ser el nuevo gerente Del restaurante Brewster's ¿De acuerdo? ¿Quién da 100.000 dólares? 100.000 aquí Un millón Un millón dan por aquí directamente Un millón Un millón ¿Alguien de más? Un millón Un millón Un millón Un millón Un millón Un millón a la una Rápido Un millón a las dos Un millón me lo puedo permitir ¿Alguien más? Un millón a las dos y treinta y cinco Un millón a las dos y cuarenta y cinco Un millón y medio Un millón Un millón y medio a la una Un millón y medio a las dos Donateo lo ha empujado una mierda Dos millones Dos millones dan por aquí Dos millones a la una Dos millones a las dos Y si nadie más quiere Adjudicado en dos millones a caballero Lito ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Me lo metí en el suicidio! ¡Felicidad en símbolo! ¡Puede que yo he clavado ya! ¡La madre que se apunta por Dios y ni chillo para tu pierna! ¡Cuántos fracas son! Enhorabuena de noche Muchas gracias a todos por haber asistido a la subasta ¡Pero de Dios, güey! Le presento mis repartos, caballero Nada, es un placer Doroteo ver usted, ¿verdad? Sí, así es Nos veremos pronto, seguro Espero no verles aquí, a no ser que sean cosas de estas públicas Eso es Señor Estado, al final lo ha conseguido, ¿no? Sí, por fin Ostras, perdón, perdón, sinzao Es que llevo un día de locos hoy Llevo un día de locos ¡Pero no te desahogue conmigo, me han tirado la gafa! Perdona, perdona, sinzao, perdona, perdona Es que necesito un poco de aire Vamos a salir un poco fuera, bueno, se me está dando mal ¡Venga, sinzao! ¡Muchas gracias por todo! De nada, tío Muchas gracias, agente de seguridad Que vivo es la ley Oler y la ley Venga, sin La sombra No hay sombra aquí 500.000 dólares de los 2 millones que se van a pagar son míos Entonces, ¿cuánta gente le debo dinero? Precisamente te llamo para concentrar una reunión con Ryu y con Sawyer Por favor Perfecto 25% para el viejo, viejo ¿Qué te parece, 25%? Me parece bien No puedo ser ambicioso con el dinero que pongo Pues listo, el resto me lo quedo yo Igualmente te digo, señor Saw, este restaurante está en territorio del señor Ryu Así que, máximo respeto al señor Ryu, igual que a mí, claro El tema de que si él ve a alguien por aquí que no quiere que esté por aquí Y te lo comenta, cualquier cosa, cualquier movida Él tiene potestad en esta zona, ¿vale? Vale, yo no voy a cometer, Lole Solo que él lo puede ganar dinero Y puede poner contento a todos vosotros que habéis metido por mí Vale, ven conmigo, señor Saw La intención es que tenemos nosotros la siguiente, ¿vale? Yo te pongo la parte de dinero que quieras Hasta los 2 millones, que lo pago todo si quieres Y la única condición que voy a poner es que contrates a un par de mis chicos Te dejan como abajo Vale, vale, polo, polo, mira Para turno de día ya tengo gente, pero para turno de noche y para 24 horas No tengo gente, así que polo contrata Venga, falta, lo veo ¡Trobo! Es que hay un sistema de comidas que está chetado, yo creo O sea, el cocinero puede hacer comidas que te chetan armadura O resistes más a una cosa o cosas así Por eso quiere meterme a dos ¿Y tú no te ibas a dormir justo ahora? Eh, eh, justo me voy a quedar de repente ¡Qué bonito es el sitio! Pensaba que haría usted conduce No quiero, no quiero No quiero, no quiero Tú conduce Tu trabajo empieza aquí Salio Tú vas a ser chufle privado de jefe del entablante Lúte ¡Lé! ¡Wow! ¡Uy! ¡Muchas gracias! Y como veo también que él es una persona fuerte ¿Qué te parece también? Se te encarga de seguridad de ese tío Porque así pago lo mismo por tu trabajo Buenas noches, caballeros Hola, buenas noches ¿Te doy mucho? ¡Ah, claro! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo va a dejar nuevo! ¡Madre mía, mi palé! ¡Mi palé! Sobre todo porque tenía hueco para el otro lado ¡Joder! ¡Para el lado llove, Cleo, junto a hola! ¿Sinzau? ¡Encantado! ¡Oh, un placer! George Smith George Smith, eso, sí Es que hoy tengo ya un día entre... Me habéis dejado locos con la subasta ¡Mi! ¡Mi! ¡Smith! ¡Mish! ¡Smith! ¡Mish! ¡Smith! ¡Mish! ¡Cleo! ¡Sí ama a Amy! ¡Uy! ¡Eh, Smith! ¡Uli! ¡Y... ¡Smith! ¡Uala! George, ¿has traído las llaves del... ...chirinito? Eh, sí Vamos... Acompáñenme Cuidado con las escaleras Que suben para arriba ¡Uah! ¡Hay que ser idiota! El que creo las escaleras de solo subida ¡Y no de bajada! ¡Eres muy inteligente! Me gusta que me pierdas ¡Oh, creo que puede ser de allá para el agua tratándome la cabeza! ¡Bienvenidos a tu sitio! ¡Uuuh! ¡Guau, guau, guau! ¡Oh, guau, guau! ¡Voy a hacer como eso! ¡Soy yo! A la izquierda Tenemos ¡Silencio! Un... ...in... ...taberna A dormir Hola, buenas tardes ¡Para duele! La señorita os mostrará Tanto los inquilinos Como para meter nuevos y todo ¡Guau! Y si me acompaña les enseño las habitaciones que hay por aquí Os enseño, por ejemplo, la número 2 Habitación número 2 Un poco suena Todas las habitaciones ¡Qué bonita habitación! Sí Y tienen todas un portátil Aquí sería la parte de restaurante ¡Mila! 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 Tendrá para poner, para hacer cheques Hacer los cheques legales En plan, para cobrarlos Y para hacer cheques Y para guardar dinero y cosas ¡Malo mole! Esto es una... La virgen de la... ¡Una mansión! ¡Vos que te cliquen cuidadando! Aquí es el sitio prácticamente más importante de todo el restaurante Podéis tener control absoluto de todo Esto era un cagadero vaso O esto... Sí, también Ah, no El mejor personaje que me podía enseñar el restaurante Tanto aquí como allí ¡Ya tengo casa! A ver, os tengo que contar algo un poco Bueno, ya les contasteis lo de abajo, compañero No, les contasteis lo de abajo No, no, no No le he contado nada Y no sé si todos deberían de oírlo No, solo tú Chiniros todos, por favor Ahí, que tengo que decirle Sí, es una cosa yo creo que... Te cuento una cosa Son cosas de tradición china ¡Cosa de granición! Pensaba que te habían dicho lo que había pasado Aquí, antes de darte el negocio Pero bueno ¡Pues solo aquí! Los antiguos dueños del restaurante Empezaron a hacer ciertas cosas ahí abajo Hubieron algún tipo de, ya sabes Cosas que no son muy legales Entonces yo te recomiendo que no intentes tirar eso para abajo Porque los sabemos aún lo que te podrías encontrar Que lo ve toda parte de mi letra blanda Yo conozco una persona que quizás me cago La vez que estoy ocupado, joder Tendré que hablar con él y que la busquen Eso lleva un tiempo Vale, pues muchas gracias por su todo Y nos vemos otro día, ¿vale? ¡Fuera, ratito! Espero que disfruten del local Y lo dicho El murciélago Cuando lo abras me avisas Quiero probar ese murciélago, ¿eh? Fuele, diva, vete Jao, se va a engañar de eso Que por cierto Hoy le he tenido que hablar con vosotros Como privado con Jao, Silian y Jao Así que me voy, que lo he entendido No, pero... Nos vamos a la puerta, ¿vale? Nos vamos Tolo, tolo Dame un abrazo, tolo, tolo ¿Un abrazo? ¡Pero si nadie va! No, porque si no me atropella No te atropello también Ven aquí ¿Estás seguro? Estoy seguro Pero yo no me muevo Ni yo me pienso mover Mira, de parte de arriba Pa' parte de abajo Soy Una piedra, ¿vale? ¡Mio, donia! Madre mía A ver, vamos a hacer una cosa, señor Si usted mueve la cabeza a su derecha Y yo a mi izquierda, ¿vale? ¡Mio, donia! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! ¡Guaya, seguridad! ¡Seguridad! ¡Venga, guay! ¡Ha tocado! Confirmado, el señor Dorotius ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Soy yo, Doloteo! ¡Le tengo que acompañar a salida! ¡Increíble! ¡Has sido tú! ¡Aclapado! ¡Yo no he sido! ¡No, no! Esto lo voy a colgar ahora mismo ¡Yo no he sido! ¡Aclapado! ¡Te he mirado a los ojos! ¡O sea, Chichón, me vas a pegar en serio! ¡Yo no, yo no! ¡Hago eso con la... ¡Tú ha hecho mi... ¡Yo he exilado! ¡Yo he exilado un capitán! ¡Madre mía! ¡Violador! ¡Tendré que pillarme! ¡Apegámonos! ¡Corre, corre! ¡¿Quién pensáis estos sujetos? ¡De miles de balones! ¡La prueba definitiva! ¡Señor Chin! ¡No le perdonaré esto en la vida! ¡Yo sí que no le he apagado a la bala! ¡Ahora no tiene usted alergia al tomillo! ¡Así que... ¡Explíqueme! ¿Por qué besas los labios de una celo? ¡Por qué besas tu comisula de labio primero! ¡Cuál o! ¡No ha sido tú! ¡Te he dicho bien claro! ¡Tú ha sido tú! ¡Tú ha sido tú! ¡No, él no! ¡Tú! ¡Es prevertido! ¡Cuál o tú! ¡Cuál o tú! ¡Otro día tú has tocado también el culo! ¡Que no toque yo culo! ¡Que se cayó la mano! ¡Tú has tocado todo lo que has podido en tiempo muy pequeño! ¡Masculinidad frágil! ¡Mueh! ¡Viejo! ¡Gualo! Pues yo no lo he vivido nada ¡Nunca me daría un beso con ella recalga! ¡Héme lo delante de gente! ¡Perdonad que... ¡Perdonad que vuelva! ¡Eh! ¡Me he perdido! ¡Pues por aquí! Con una distancia de seguridad, ¿vale? ¡Tres metros sobre el cielo! ¡Ah! Disculpa, no quería girar para ese lado Es que a veces soy trilésico ¿Acepta usted mis disculpas? ¡Jaú! ¡Li! ¡Chileón! ¡Entra adentro! ¡Muera, tío! ¡Que lo ha privado! ¡Si acepto, Pedro! ¡Tú vola ese vídeo! ¡Tranco! ¡Nunca puedo enseñar eso a nadie! ¡Mañana hablamos de todo! ¡Hasta mañana! ¡Tronpa! ¡Voy a plen de primero! ¡Oficiona esta maravilla! ¡Sigo la vídeo, gracias! ¡Primer la vídeo siendo! ¡En silla de jefe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jaú! ¡Chileón! ¡No! 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 ¡No quiero ser pesado! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Ahora parece ser que resulta que van a salir de las piernas muchas personas Me ha llamado una persona, un Terry, que quiere hablar contigo Yo te puedo enviar el número y ya te encargas tú Yo no quiero saber nada ¡Viva el número! ¡Dile que lo tiene unido! Yo te envío el número y te encargas tú ¡No soy tu secretario, eh! ¡No! 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 Bueno, me alegra mucho que ya por lo menos ya tiene todo seteado! Yo sé que tú trabajas para atacar ¡No! 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 No te pasas toda hora por nuestro barrio ya nos conoces, ¿vale? ¡No! 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 Tientiendo un coche! Porque hasta su barrio ¿Entramos o qué? No pasa, pasa, sin problema, no hay instantánea de la derecha el parking ¡Mutámolo! ¡Hula! ¡Me basa muchachos! ¡Cómo estamos! ¡Ha, muy bien! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Balio! Tiene un poquito de suyo ¡Wonnie, Jewanne! ¡Doro, tío! ¡Wonnie, Jewanne! ¡Te echo mucho de menos! Sí, estás bien, Doroteo ¡Abueno! Solo molesta humo de polo, porque es muy fuerte, pero humo de cigarros, mi coda. Tener cuidado que además es alérgico al tomillo, le pasan cosas raras. No, 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 no. Si quiere yo cuento historia. Eh, Dolotelo, si quiere yo cuento mi parte de la historia. Cuenta lo que quieras, la verdad es una. Dolotelo, que le cuesta mucho abrazar a la gente. Que no soy homochango de anodilatado, cuántas veces os lo tengo que decir, pero de verdad. No sabía esa faceta tuya, abuelo. ¿Se le queda la patita atrás de ahora, tío? Si levanto la pierna, eso ya es que... ¡No, vamos a ver, señor! ¡No le he mandado piernas! ¡Le he mandado cosas de... 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 del centro! Que están liados, los dos. ¡Que no! ¡Yo! 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 ¡Nos estáis llamando a los dos homochangos de anodilatados! ¡Yo! 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 Que aquí respetamos, eh, cualquier condición, eh. Llegamos al momento donde me gusta hablar a mí, que es de dinero. A mí se me cuentan las cosas, porque aquí me dicen, has perdido un millón y medio en un negocio. Está muy sencillo, es que solo tienes que hablar conmigo, no con esta gente, eso va a empezar. 75 nosotros, 25 Dorote. Ya está. Bueno, ya está, no hay más. No hay más. Bueno, esta es la parte que te he comentado, que te he dicho que le comentaras al resto, a ver si os parecía. ¡Uuuuh! No le quieren dejar con el 50-50. Eh, Dorote hemos ofrecido, si queríamos, otro medio kilo en productos de los que él provee, para tener un 50-50 con nosotros. En principio, no. Estos son los otros inversores, los que tienen el 75%. ¿Cuál es el tema aquí, viejo? Que al final, los que hemos, la puja emoción nosotros. Si tienes pensado abrir para la semana que viene, durante esta semana, que probemos a quedar y hablamos del tema de beneficio. Tenéis que ser conscientes de toda la mierda que tiene detrás ese negocio, ¿entendéis? Yo creo que tú, Hugo Sawyer, lo entiendes perfectamente. Sí, sí. Yo no entiendo nada. Bueno, pero yo sí. Bueno, porque no has visto lo que ha pasado hoy en la subasta, ya con eso te parece poco. Ya, ya, ya. Estamos en contacto todos, ¿vale, muchachos? Sí. Estamos en contacto. Sí. Si quieres, podemos ir a dar un paseo por la playa. ¡Ah, es broma! ¡Te he pillado! ¡Anda! ¡Omozano, rano dilatado! ¡No saques dedos, porque si lo saco yo dedos tú, ¡a la polla! ¡Yo también! Cleo, estos son. ¿O por qué sí, guita? No se preocupe por el packing, yo lo pago. ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¿Cómo está? He venido un poquito tarde el asiento y además no hay por ni lo cambia. ¿Cómo está tu tiempo? Ahí la gente se pone a vender helado y cosas así. ¿Qué te colores? Y también venden otras cositas, venden que tanga jussala, venden... ¿Qué es la cosa? No, tanga cometible. ¡Oh, eso escuchado! ¡Yo no quería! ¡Yo no quiero eso! ¿Qué pasa? Dicen que sabe a tutti flutti. ¡Oh! ¡Yo no estoy utilizando en nada de la cosa! Aquí, aquí la gente lo pasa muy bien. ¡Oh, tienes muy mala vida eso! ¡No! Sí. Yo le aviso cuando están metiendo los tangitos. No, no. Si tú puedes comprar por mí, yo luego pago. Puede estar cinco. Ya sé. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No puedes esconder. Solo está uno. Luego yo otro día pito otro. ¡Buah! ¡No! Y me va a tener un ataque en corazón. Por cierto. Yo sé que tú quieres trabajar. Tengo que hablar con inversores. Porque yo no puedo contratar a nadie sin pasar por inversores. Pues yo no creo que haya problema. Yo tampoco creo. Pero no sé. Hay muchos que te tienen que descubrir ese negocio, señor. ¡Buah! Bueno, que descanse, señor Shin. Lo acompañamos. ¡Sí! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Me voy a de casa! ¡Perfecto, señor Shinza! ¡Tú lo más! El Rooster Rest. Me fuiste una Conoxí. Erro estilo de sangre ¡Wananda, yo retenza! ¡Wananda, yo retenza! ¡Wananda, yo retenza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!